Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Sports en Directo, esta vez para hablar de Yangel Herrera, de los venezolanos en el exterior y Yangel Herrera quien marcó el primer gol de la liga en esta temporada 2020 y 2021 y vamos a hablar de eso y de qué creemos que puede lograr el Granada este año, ya a ver si puede seguir en ese mismo ritmo en el que consiguió estar en puestos europeos la temporada pasada. De eso vamos a hablar hoy en Sports en Directo. Así es amigos, bienvenidos nuevamente a Sports en Directo, aquí estamos otra vez con Juan Carlos Villegas para hablar un poco del fútbol, esta vez nos trasladamos a España, ya hablamos de Liverpool y el Leeds en el video anterior, esta vez vamos a hablar de Yangel Herrera, orgullo venezolano, se mantuvo en el Granada y qué manera de debutar, ¿no? Tanto para Yangel como para el propio equipo de los cármenes que sigue con ese ritmo arrollador, terminó la temporada o empezó la temporada tal como terminó la otra, venciendo un rival complicado como el Athletic de Bilbao y de qué mejor manera para los venezolanos que con Yangel Herrera marcando el primer gol de la temporada para él y el primer gol de la liga 2020-2021. Juan, ¿cómo estás? ¿Viste el partido? ¿Viste la actuación de Yangel, del propio Darwin Machís, que son dos piezas claves para este equipo? ¿Qué piensas? Menos mal que Yangel se quedó en el Granada, ¿no? Y no se fue al desastre que está haciendo el Valencia en estos momentos. Sí, Alejandro, hola, saludos y a todos los amigos de Sports Venezuela. De hecho, ese iba a ser mi comentario inicial, que bueno que Yangel decidió quedarse en el Granada a luchar a Europa League, a luchar por la liga, ¿por qué no intentar llegar lejos en la Copa? En vez de fichar por un conjunto más histórico como el Valencia, que al final terminó como tú, Octavio y Bruno discutían más temprano en alguno de los otros segmentos, que ahora en este momento es simplemente un desastre, que estás perdiendo a jugadores a los locos prácticamente y que el proyecto no tiene en este momento ningún futuro cierto. Así es, lo comentábamos, eso fue en el Camerino TV, lo comentábamos con Bruno Gómez y Octavio Saso, lo pueden ver en el canal de YouTube del Camerino TV. Ahora, centrándonos en este Granada, más allá del gol de Yangel Herrera, que sabemos que no es el goleador de este equipo, que va a anotar pocos goles durante la campaña, su trabajo por lo general está más relacionado a la media cancha, a la destrucción, a la construcción del juego a partir del medio campo. Pero este Granada puede, por ejemplo, volver a luchar por los puestos europeos. Va a ser complicado este año porque este año tiene no dos frentes, Copa y Liga, sino ahora tiene tres, Copa del Rey, por supuesto. Ahora tiene la fase previa de la Europa League, que todos creemos que la va a superar. Si llega a la fase de grupos de la Europa League, va a tener que afrontar tres torneos. Y para un equipo de mediana tabla, como es el Granada, más allá de que haya entrado a Europa, por lo general siempre se les complica. Vimos el ejemplo cercano, el año pasado el Español jugó la Europa League, tuvo de hecho una destacada actuación en la Europa League, y después terminó descendiendo. No aguantó el ritmo de tener las dos competiciones a la vez. Sí, suele ser un problema para los equipos medianos o chicos de cualquiera de las grandes ligas. Incluso también podemos nombrar el ejemplo del Betis de Setién. Es una muy buena temporada, la siguiente temporada tiene que jugar Europa League, más Copa, más Liga, y termina no clasificando, no poniéndose en los puestos europeos. Entonces es uno de los problemas más comunes en este tipo de conjuntos, que el problema no es el comienzo de temporada, porque siempre empieza muy fuerte, pero termina siendo al final cuando te faltan piernas, porque no tienes la profundidad de plantilla que puede tener un Real Madrid, un Barcelona, o incluso un Valencia o un Sevilla, cuando están en un buen momento. Entonces este tiene que ser una de las discusiones que se llevan a cabo en el cuerpo técnico, a ver en qué deciden enfocarse. Porque no es fácil ganar la Europa League, obviamente, y no tiene por qué ser la obligación de estar a nada. En cambio, yo creo que el enfoque debería ser continuar ese proyecto de clasificar en Europa a través de la Liga, y establecerse como un equipo que pueda tener eso como una base para poder construir sobre eso y avanzar en el futuro. Claro, claro. Es interesante porque obviamente los equipos reciben una cantidad de dinero por clasificar estas Copas Europeas, después reciben una cantidad de dinero por cada partido que ganan, por cada fase que superan, y eso obviamente los va ayudando a ir creciendo, ¿no? Y, por ejemplo, lo hemos visto un poco más de manera acelerada en el Leipzig de Alemania, es un equipo nuevo, pero que fue poco a poco construyendo, además de que tiene potencial monetario, también ha ido avanzando en diferentes fases europeas, y eso le ha ayudado. Y fíjate, esa clasificación hasta las semifinales de la Champions, el año pasado le permite a un equipo que es nuevo, ya situarse un poco más arriba en el panorama internacional, y el Granada, bueno, no creemos que va a llegar a las semifinales de Champions pronto, pero lo que quiero ir es que puede soñar con ser algún día un Sevilla, o un equipo que pueda... el Getafe es un muy buen ejemplo para ellos, el Getafe estuvo peleando por puestos de Champions en las últimas dos temporadas, se quedó corto en ambas, pero ha estado cerca el Getafe de meterse a una liga de campeones, que sería espectacular para ellos, ¿no? Así que creo que ese debe ser el enfoque, tratar de ser ese equipo que pueda luchar por el último puesto de la Champions, y si no, la Europa League, ojo que este año en la liga está la Real Sociedad, que viene muy bien armada nuevamente, el Villarreal, que fue el que quedó quinto la temporada pasada, está muy bien armado, por supuesto, el Atleti y el Sevilla, que deberían ser tercero y cuarto, pero si les va mal, también podrían estar metidos en esa pelea, así que vamos a ver qué sucede con el Granada de Yangel Herrera y Darwin Machís, y ojalá para nosotros los que seguimos a la liga y somos venezolanos, que les vaya bien y que puedan también tener una buena participación en la Europa League. Por cierto, un dato sobre el gol de Yangel Herrera, nos lo dejaba Mr. Chip, y aquí se lo colocamos en pantalla, el segundo venezolano, que anota el primer gol de la liga, del campeonato como tal, el primero había sido Juan Piañor con el Málaga en 2016, imagínense, Juan Piañor, que lamentablemente se quedó con el Málaga y no han podido volver a la primera división, una lástima porque lo de Juan Piañor prometía mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa, así como este Granada que también promete, y a ver, si te pregunto, si le pones la fichita, Granada se mete en Europa, sí o no, rapidito. Sí, yo creo que sí. Se mete en Europa, yo también creo que va a pelear nuevamente por la Europa League, así que bueno, ustedes nos pueden dejar su comentario acá en Sports en directo, y nos dicen si creen que este Granada tiene para soñar con Europa League, si va a quedar fuera en mitad de tabla, o si incluso puede dar la sorpresa, el batacazo del año, y pelear ahí como el Getafe lo ha hecho por los puestos de Champions. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente acá en Sports en directo.